Y hablamos ahora de uno de los deportistas importantes de territorio antioqueño y es Carlos Mario Oquendo. Viene hace poco de Estados Unidos donde cumplió una muy buena labor a nivel internacional, llevando los colores amarillo, azul y rojo de Colombia. Vamos a entablar contacto a esta hora precisamente con el deportista Carlos Mario. Muy buenos días y bueno, cuéntenos cómo le fue en esa cita en territorio estadounidense. Muy buenos días, Mauricio. Me fue muy bien en Estados Unidos, estaba en una válida nacional. La competencia en Manchester en abril es el 19. La idea de este evento es ir a prepararnos para lo que viene este año. Desde mayo va a comenzar la clasificación para Juegos Olímpicos. Entonces también muy bueno estar competiendo estos eventos porque nos permiten prepararnos para lo que será y afrontar nuevos retos que serán este nuevo ciclo olímpico que arranca en lo competitivo y en la clasificación a partir de mayo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos Mario, por estar esta mañana con Tele Antioquia Noticias. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Un placer de estar por acá. Un saludo a toda la gente de Tele Antioquia Noticias. Nos estamos viendo en las pistas. Perfecto.